La próxima red social de Jonsito Preguntón trae unas historias muy bellas, pero también tiene por primera vez a un gran, gran actor de los mejores que tiene este país, confesando su soltería. Pero yo quiero que esto lo iluminen de amarillo, porque mucha gente se va a sorprender así. Con amarillo y que arranque Jonsito Preguntón, que nos va a sacar un ojo con esa mano. Pedro Payares y Lucía Aldana, felicitaciones, bienvenidos a la red. Y las felicitaciones porque esta mujer está esperando bebé. Estamos. Vamos. Vamos, hay involucramiento ahí. Claro, el hombre pone ahí su granito de arena. Felicitaciones, Pedro. Ay, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Muy felices, por supuesto. Venga, ¿cuántos meses tiene Lucía? Semanas, a ver, espérame y cuento, porque es que... Este tema ya es con semanas. Siempre hablan en semanas y eso para uno de hombre, traducir semanas a meses no es tan fácil. A ver, estamos hablando de 17 semanas. 17 semanas. 17 semanas y alguito. Muy bien. ¿Cómo te enteraste y cómo le diste la noticia a Pedro? Bueno, la verdad es que no es un secreto y estábamos buscando bebé desde hace mucho tiempo. Entonces, no es como que, ay, quedé embarazada y él no sabe. Entonces, claro, Pedro y yo siempre tenemos mucha comunicación. Entonces, yo le dije, amor, yo creo que ahora sí estamos embarazados. ¿Cómo así? Hagámonos la prueba ya mismo. Y nos la hicimos juntos y así fue. Sí, eso fue de una, o sea, ya, o sea, como que sí, como que siento los síntomas normales, mareo, bueno, lo normal, sin mente, prueba de una. Sí, y lo más lindo, no es solo la prueba de ver ahí el positivo, sino cuando uno va y escucha el corazón, eso... Eso es otro cuento, sí. Venga, ¿cómo así que me lo atracaron? ¿Qué le pasó? Ay, esta cara que me ven aquí de felicidad, no la tenía hace dos días, literalmente me atracaron. ¿Cómo? ¿Cuándo? Estaba en un concierto a las afueras de Bogotá y tú sabes que uno sale ahí en la peda con los amigos. ¿Enloqueció? Alalala, 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 con los amigos. Sí, sí, sí. Cuando me fui a dar cuenta ya no tenía el celular, es decirme lo chalequearon. Están chalequeando los celulares como un berraco. Y quiero saber qué es lo peor del cuento, que desde ese día, o sea, hace tres días más o menos, no he podido recuperar mi cuenta de Instagram, no he podido volver a ingresar, entonces estoy realmente estresado en un bololo, no sé qué hacer. Si alguien de Instagram ve la red, por favor, contáctame. Que le ayude. Pero por andar ahí de loco, de toma trago. Oiga, sí, por un lado uno, o sea, uno tiene que estarse cuidando, pero por otro lado también es el colmo que en ese país uno no puede salir ni a la esquina pensando en que le van a atracar el celular. Ustedes están muy bellos. ¿Cuál es la clave para mantenerse así de radiantes y que uno diga no les pasa el tiempo? Ay, no sé, Dios mío. El amor y no meterse con nadie. ¿Así es, sí o no? ¿Cuántos años ya vaya esta relación tan bonita? Cumplimos, o sea, de casados, 14, juntos, 16. La clave para uno es sostener una relación tan bonita como la de ustedes, porque digamos que ustedes no se ven envueltos en escándalos, en chismes, en problemas, sino que ahí siempre ve uno una pareja enamorada. Enredados. Enredados, no. No, ¿sabes cuál es la clave? Que nos fascina estar juntos, para arriba y para abajo, vamos a todo lado juntos, viajamos juntos, trabajamos los personajes juntos, somos felices en eso, entonces no da cabida para nada. Venga, en novelas, ¿cuándo los volvemos a ver? Katy, te extrañamos en la televisión colombiana, te extrañamos en caracol. Ay, sí, yo sé, pero no, ahorita con mi empresa estoy de lleno en mi empresa, entonces no me da para hacer las dos cosas. Por dicho, se vive ahora mejor de la empresa que de la televisión. Sí, pues ahí vamos, y sí, gracias a Dios. Sebastián, yo ahí en lo que mi Dios me mandó a hacer. Y ahora, ¿y qué está? Acabo de terminar la segunda temporada de Pálpito. ¡Guau, sí! Y nada, y feliz por la gente como ha recibido todos los proyectos últimos. Pues muchas gracias por caer en la red y muchas bendiciones en este amor. A ustedes. Un abrazo a todos, chao. Le sienta bien la soltería. Creo que hay un estado de tranquilidad y placidez que se refleja también. Pero no está cerrado al amor. Eche, pero que esa pregunta es esa. Si somos seres humanos, no. El amor está presente en mi vida todo el tiempo, con mi familia, con mis hijas, y por supuesto también con mis seguidores y mis espectadores y la gente que me sigue en todas las cosas lindas que hago, a quienes les agradezco de corazón. Así es. Y todas las que se preguntan cuándo podemos mandar la hoja de vida, hay que decirles, ¿esta temporal está cerrada un tiempo? No, no hay ninguna hoja de vida que mandar. Creo que miren en su círculo más cercano a las personas que quieren conquistar, porque yo estoy muy feliz saliendo con alguien. ¿En serio? Sí. No te lo puedo creer, o sea, me estás dando primicia para la red. Sí. Muy bien, ¿y hace cuánto se puede saber? Llevo un tiempo conociéndonos. Bien, ¿y eso pinta bueno? Pinta excelente. Cada vez que lo veo al espejo digo, este man está muy bien. Muy bien. O sea que estoy saliendo conmigo mismo, la estoy pasando increíble y fantástico. ¡Ay, no! Lo siento, lo siento, lo siento. El autoamor, el amor propio. El amor propio es el fundamento para cualquier amor. Los eternos Katy Sanz y Sebastián Martínez que hacen la pareja más bella y preciosa del mundo. Pero les voy a decir una cosa, Rodrigo Candamil, bueno, clarísimamente, eso sí, yo creo que eso era ya noticia nacional que él estaba separado y pienso que es una decisión muy personal cuando una pareja decide separarse, divorciarse, tomar cada uno su camino, hablar cada uno como lo quiera expresar. Es que la relación puede ser hasta mejor después de... Vargas, no sé, cada cual lo maneja de una manera muy diferente. Sin embargo, Giri, ¿por qué crees tú que los famosos deben salir a opinar que efectivamente no están juntos? Pues es que obviamente aquí en la red tenemos una teoría y es mejor que salgan a decir cuando no están ya juntos con una pareja o que terminaron una relación. Para que no haya inventos. Porque cuando los vean de nuevo acompañados, la gente no diga está cometiendo un acto de infidelidad, sino más bien que diga, bueno, se está dando una nueva oportunidad en el amor. Y porque aquí nosotros entendemos que separarse es un derecho, así como casarse es otro derecho.